Y tenemos que hablar ahora del candidato a todo, Sergio Oso Levi, es intendente de Tartagal en uso de licencia. Lo tengo que leer, deja a su hermano a cargo del municipio, por lo que sabemos también es electo diputado nacional. Sí, pará, la intendente dejó a la hermana en la intendente. Exactamente, diputado nacional. Ahora es diputado. Candidato a senador nacional. Candidato a senador. Exactamente, y precandidato a gobernador en 2019. Realmente un caso prácticamente inédito. Pero están todos, ahí está, Lozó Levi, sale o sale, están todas las boletas. Y estuvo, y además dejó a Lozito Levi, el hermano, en la intendencia. Claro, bueno, eso es un previsor, de alguna manera, de toda esta seguidilla de cargos. Pero por supuesto, para hablar de este caso que repetimos, es prácticamente inédito, yo no recuerdo uno igual, vamos a hablar con el colega José Muñoz que trabaja allí y ha seguido esta historia. José, ¿cómo se explica esto? ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Bueno, se explica sencillamente porque el sistema lo permite, y porque cuando pensamos en el sistema democrático como un juego, también hay que tener ganas de cumplir las reglas, ¿no? Y es un poco lo que se repite acá. Es cierto lo que estaban repitiendo ustedes, vamos a hacer una corrección, el apellido es Leavi, no Levi. Leavi. Leavi. Sergio, el oso Leavi, exactamente. Y a quien ha dejado a cargo de la intendencia de Tartagal, en realidad, era el presidente del Consejo Deliberante, que es su hermano, y que por una sucesión natural, después hubo una discusión, inclusive, que llegó hasta la justicia, en función. Claro, pero más que nada en función de que, como fue electo diputado nacional allá por el año 2007, lo que se planteaba era que, como faltaban más de dos años, y eso es lo que dice la Constitución, para que finalice su periodo, debía llamarse a elecciones. Esto es lo que no se hizo, esto fue llevado a la justicia, finalmente la justicia determinó que no se debía llamar a elecciones, y que sería, eventualmente, el presidente del Consejo Deliberante, que es el hermano de Sergio Oso Leavi, quien quedaría a cargo del Ejecutivo Municipal de Tartagal. Esto transformó a Sergio Leavi, a partir de las elecciones, lógicamente, lo que transformó fueron los votos que consiguió, como diputado nacional, cumplió dos años de mandato, como diputado nacional le quedan dos años más, nada de eso lo inhabilita, ni la Constitución tampoco lo inhabilita a presentarse, como lo hizo a precandidato a senador nacional, donde obtuvo, junto con la fórmula Fernández-Fernández, en la misma boleta, un 47 y pico por ciento de los votos, es una fórmula que le fue muy bien acá en Salta, yendo en la misma boleta obtuvo esa mayoría, no había descartado ya en ese momento que fuese candidato a gobernador, y posteriormente a obtener ese número, lo ratificó, y ratificó que sería también candidato a gobernador. ¿Y se vota el mismo día en Salta? ¿Un diputado nacional? No, lo que ocurre es que dentro, claro, dentro de dos semanas, porque se desdoblaron las elecciones, dentro de dos semanas estamos votando las primarias y abiertas, simultáneas y obligatorias, para gobernador. Claro. El 11 de noviembre tenemos la elección definitiva. Después tenemos el 27 de octubre, la primera general para presidente a nivel nacional. ¿Y qué pasa si el señor Oso Leavi gana la próxima elección y gana la próxima, la siguiente? O sea, es electo en los dos cargos. Bueno. Y tiene además el intendente vacante. Bueno, tendrá que determinar... Bueno, lo de la intendencia...